Estreno triunfal de Diego Ruilova en el Rally Rías Baixas, donde ha vuelto a lo más alto con el Citroën C3 Rally 2. Después del traspiés en la prueba anterior, el joven asturiano estaba decidido a recuperar su mejor versión. Y lo ha hecho a lo grande ganando de nuevo en Vigo. Un escenario además muy significativo para su marca. La verdad que muy muy felices. Ha salido un rally prácticamente a la perfección. Hemos sido inteligentes porque después de Orense era difícil luchar por la victoria porque sabíamos que cualquier error nos podía costar el campeonato. Y bueno, creo que hemos sido muy inteligentes. Hemos corrido en los tramos que sabíamos que podíamos ser superiores, en los que no intentar no cometer errores. Alejandro Cachón también ha cumplido el objetivo que se había marcado antes de esta cita. Por tercer rally consecutivo, el piloto de Toyota ha ganado el TC Plus adjudicándose tres puntos extra. Esa victoria parcial, sumada al segundo puesto que ha archivado en la general, reubica al asturiano como líder del Supercerr antes del parón de verano. Ha sido un rally muy disputado. La verdad que han sido dos días muy duros. Mucho calor dentro del coche. Hoy por la mañana amanecíamos con lluvia. No sabíamos lo que iba a pasar. Pero bueno, quitando algún que otro problemilla que hemos tenido durante el rally, la valoración es muy positiva. Cohete Suárez no ha podido refrendar la vitola de favorito con la que partía a la prueba de casa de su equipo. El piloto de Skoda ha ocupado la tercera plaza por tercera vez esta temporada y cierra la primera mitad del año como segundo clasificado a tres puntos de cachón. Un rally complicado, muy disputado. Esto hace que disfrutemos, ¿no? Tanto nosotros como el público. Un campeonato que está en un gran momento y es un placer correr contra estos pilotazos. Y nada, a seguir trabajando. Queda la mitad de la temporada todavía y el objetivo sigue siendo el mismo que al principio de temporada. Así que vamos a por él. Javier Pardo ha conseguido finalmente la cuarta plaza. Lo que unido al podio de cohete, afianza a Skoda en cabeza de la clasificación de marcas. A pesar de haber competido muy mermado físicamente, Jorge Cajiao ha conseguido acabar quinto en su estreno en el Supercampeonato de España con el Alpina 110 RGT. Dani Berdomás se ha subido por primera vez al Toyota Gerre Yaris Rally 2, guajando un debut muy solvente que ha completado como sexto clasificado. José Luis Peláez ha finalizado a continuación, seguido de Sergi Pérez, que se ha visto retrasado por un pinchazo. La rotura de un trapecio ha dejado fuera a Iván Ares antes del último tramo. Con lo cual al joven catalán le ha tocado volver a defender el pabellón de Hyundai en esta quinta cita del Supercampeonato de España, que se reanudará ya a partir de septiembre con el Rally Princesa de Asturias.